En primer lugar, arzobispo metropolitano, reverendísimo e ilustrísimo Pérez Agarriga. Yo, Pérez Agarriga, arquebispe de Tarragona, solemnemente el público, fás vot a Déu a la Verza María y Acord Celestial, y jur sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en el negocio de la sucesión procediré verdadero Rey y Señor, lo pus presco y raonablemente puré, según Dios en justicia y buena conciencia. Ítem, que abans de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a algú que no sea el nou de voluntad, intención o propósito de mí o de cualsevol de mis compañeros en Edebezlo Dictate. Reverendísimo e ilustrísimo Obispo de Huesca, Domingo Ram. Nos, Domingo Ram, Obispo de Huesca, solemnemente me, e pública, faigo voto a Dios e a la Virgen María e a la Cor Celestial, e juro sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en el negocio de la sucesión procediré, e verdadero Rey y Señor, lo más presto que razonablemente podré, según Dios, e justicia, e buena conciencia. Ítem, que antes de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a velum que no seiga de los nueve la voluntad, intención o propósito de mí o de cualsequier de los míos compañeros en Edebez lo dito acto. Francisco Aranda Yo, Francisco Aranda, solemne me, e pública, faigo voto a Dios e a la Virgen María, e a la Cor Celestial, e juro sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en lo negocio de la sucesión procediré, e verdadero Rey y Señor, lo más presto que razonablemente podré, según Dios, e justicia, e buena conciencia. Ítem, que antes de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a velum que no seiga de los nuevos la voluntad, intención o propósito de mí o de cualsequier de los míos compañeros en Edebez lo dito acto. Caballero Berenguer de Bardají Yo, Berenguer de Bardají, solemne me, e pública, faigo voto a Dios, e a la Virgen María, e a la Cor Celestial, e juro sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en lo negocio de la sucesión procediré, e verdadera Rey y Señor, lo más presto que razonablemente podré, según Dios, e justicia, e buena conciencia. Ítem, que antes de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a velum que no seiga de los nueve la voluntad, intención o propósito de mí o de cualsequier de los míos compañeros. En Edebez lo dito acto. Bernat de Gualbes Yo, Bernat de Gualbes, síndic y conseller de Barcelona, solemne me, e pública, faig voto a Dios, e a la Virgen María, e a la Cor Celestial, e juro sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en lo negocio de la sucesión procediré, e verdadera Rey y Señor, lo más presto que razonablemente podré, según Dios, e justicia, e buena conciencia. Ítem, que antes de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a algo que no sea del nou, la voluntad, intención o propósito de mí o de cualsegol, de mis compañeros. En Edebez lo digo acto. Bonifacio Ferrer Yo, Bonifacio Ferrer, son el de men, e pública, faig voto a Dios, e a la Virgen María, e a la Cor Celestial, e juro sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en lo negocio de la sucesión procediré, verdadera Rey y Señor, lo pus preso que razonablemente podré, según Dios, e justicia, e buena conciencia. Ítem, que antes de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a algo que no sea del nou, o la voluntad, intención o propósito de mí o de cualsegol de mis compañeros. En Edebez lo didante. Fray Vicente Ferrer Yo, Fray Vicente Ferrer, solemne men, e pública, faig voto de Déu a la Virgen María, e a la Cor Celestial, e juro sobre la creu de Jesucristo en los santos evangelios, que en el negocio de la sucesión procediré, verdadera Rey y Señor, lo pus preso que razonablemente podré, según Déu, e justicia, e buena conciencia. Ítem, que antes de la publicación de sus dita, no manifestaré, publicaré o obriré a algo que no sea del nou, la voluntad, intención o propósito de mí o de cualsegol de mis compañeros. En Edebez lo didante. Como todo juramento, tiene que haber también unas palabras que sellen lo que aquí ha sucedido. Es momento de escuchar las palabras de tan aclamado Señor y reverendísimo. Es momento de escuchar el sermón de Fray Vicente Ferrer. Aragoneses, catalanes, valencianos, hombres de tierras lejanas, prohombres y potentados de Casper, fíen un óbile e unos pastos, dijo Juan en el capítulo 10, versículo decimosexto. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Y estas palabras, pronunciadas tras haber bebido la sangre de Cristo y haber comido el Cordero de Dios transmutado, son aquellas que han de guiarnos en los próximos meses. Pues asimismo, Juan el Evangelista repite en las Sagradas Escrituras. También tengo otras ovejas que no son de este redim. También a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño, un solo pastor. Dios omnipotente y celestial, osana en el cielo nuestro pastor. Al igual que este rebaño del que todos formamos parte, necesita de un pastor misericordioso, paciente, que muera cada día por redimir nuestros pecados. El pueblo, la cosa pública, la Real Corona de Aragón, necesita un rey, un rey justo, audaz y valeroso. Un pastor terrenal de nuestras almas, que guíe los anhelos de su pueblo, que tenga en la balanza la pluma y la espada como elementos impedecereros en el eterno discurrir de los meses del año. Catalanes, aragoneses, valencianos, hombres de tierras lejanas, prohombres y potentados de casco. Tengamos en los próximos meses, pues, como principal cometido encontrar un verdadero rey. Podéis ir en paz. Señores compromisarios, vuestras mercedes han jurado delante del lignum crucis y de los santos evangelios que de aquí en adelante vais a decidir, vais a dialogar, vais a recibir embajadas y vais, en lo negoci de la sucesión, a elegir al mejor rey. Eso implica que recibiréis seguramente innumerables cartas, embajadas y también presiones. Ahora estáis bajo el altísimo para decidir y el rey que vosotros decidáis será el que él haya impuesto desde lo alto. Pero para que podáis trabajar y decidir e investigar en paz y tranquilidad en las próximas semanas aquí en la Villa de Caspe, es necesario que esta ciudad sea protegida. Como bien sabéis, se cuenta que quizás alguno de los pretendientes podría tomar el camino que no hemos tomado nos, que es el camino de las armas y quizás forzar una decisión que debe ser únicamente hecha en base a la legalidad de los parlamentos y a la palabra. Por ello, para proteger a vuestras mercedes, los ejércitos de los parlamentos ya están en las murallas y están organizando la defensa y para ellos tenemos también a los mejores capitanes generales. ¿Qué momento ahora también para que ellos juren sobre el Evangelio que os van a proteger de aquí y en las sucesivas semanas? Capitán General Adversa Trilla Yo, Albert Satilla, Capitán General, juro proteger a los compromisarios y a los hombres y mujeres de Castell. Sea. Capitán General, Pedro Martínez de Marcilla. Yo, Pedro Martínez de Marcilla, juro proteger a los compromisarios y a los hombres y mujeres de Castell. Sea. Bien, damas y caballeros, esto que acaban de ver aquí es lo más que hemos sabido aproximarnos al hecho que tuvo lugar en este mismo lugar en abril de 1412 y según nos cuenta el diario de sesiones que fue publicado por Francisco Jiménez Blay y que luego ha sido trabajado por otros historiadores de varias universidades. Y digo lo mejor que hemos sabido porque creemos que es un acercamiento totalmente respetuoso con la historia pero no solo con el hecho histórico sino también con el espacio y sobre todo también con los detalles que quizás ustedes han podido pasar desaperci... desadvertir... bien, ya me saldrá. Sobre todo me refiero al tema del vestuario, los detalles, las joyas, incluso los propios anillos que llevan los obispos y los arzobispos y por decir seguro que detalles que están cogiendo los fotógrafos con esos objetivos que tienen. Bien, con esto quiero decir que para nosotros lo importante era divulgar nuestra historia y sobre todo marcar el hito ya de lo poco que nos queda para conmemorar el compromiso dentro de poquitos meses. Marcando esos pasos, es decir, en abril se juró sobre las escrituras como acabamos de ver y en junio se decidió un nuevo rey. Ahora los compromisarios se van a encerrar y van a estar deliberando y recibiendo embajadas. Pero esos compromisarios al igual que las personas que están aquí a mirado son personas, evidentemente, hombres y mujeres de Caspe que se pegan varias semanas ensayando, concesionando vestuario, trabajando, aprendiendo sobre la biografía de su personaje, investigando, es decir, lo que merece una reconstrucción de estas características. Para ellos, si ustedes creen, si les ha gustado que deben aplaudir, para ellos debería ser ese aplauso. Quiero agradecer, en primer lugar, como acabo de decir, a los hombres y mujeres de Caspe, actores, aficionados, también, a quien provee de buena parte del vestuario que ustedes están viendo, es una asociación de Caspe que es Histórica Vestimentum, con Pedro Palacios a la cabeza, también a la parroquia de Caspe, todos estos elementos fundamentalmente son de la parroquia que no han variado nada en 600 años, y también al coro de Caspe que tengo a mi espalda, que también nos ha acompañado haciendo que esta recreación sea prácticamente un acto mágico o por lo menos eso es lo que a mí me ha parecido, escuchándoles cantar. En fin, que a ustedes, como digo, para nosotros ha sido un placer reconstruir este momento, que esperamos volver el año que viene, que ya queda menos para el compromiso y que sin ustedes nuestra historia, la historia de Caspe, la historia de Aragón, la historia de España, pues no sería lo mismo. Así que muchas gracias por haber venido y espero verlos el año que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.